El próximo 9 de septiembre nuestras Nintendo Switch se volverán a llenar de tinta con el lanzamiento de Splatoon 3, la nueva entrega de una de las sagas con más personalidad de la firma japonesa. El juego de disparos de Nintendo sigue siendo una aproximación innovadora al género tanto por su desbordante estética como por su propuesta jugable. Tras probar durante algo más de una hora el modo historia, el combate territorial en multijuador local y el Salmon Run, Splatoon 3 no parece que vaya a reinventar la rueda, pero sí que tendrá muchísimo contenido desde su estreno y mejoras en prácticamente todos sus apartados. Cualquiera que haya jugado antes a Splatoon se sentirá como en casa nada más entrar al combate territorial, el modo principal y el único que pudimos probar. El objetivo es el de siempre, partidas frenéticas de 3 minutos en las que los dos equipos de 4 jugadores compiten por pintar una porción del mapa mayor que la de su rival. El juego sigue siendo tan divertido, accesible y profundo como siempre, pero se han añadido varios elementos que aumentan las posibilidades. Hay un par de movimientos nuevos. Una de las claves del juego es que podemos transformarnos en calamar para movernos más deprisa en la tinta de nuestro color, incluyendo aquí las paredes. Ahora también podemos cargar un salto en una superficie vertical que tiene varias utilidades, como sorprender a nuestros rivales. Más importante aún es la esquiva direccional en forma de calamar, que frutada con tino permitirá evitar los proyectiles más lentos del rival y sufrir menos daño de los que impactan. También hay dos armas nuevas. El acromatizador es un arco que dispara 3 flechas. Cuanto más se tensa la cuerda, tiene más alcance y se lanzan más juntas. Además, tras un tiempo las flechas explotan, lo que abre muchas posibilidades. Por otro lado está el azontitador, que es básicamente una divertida katana muy rápida en el cuerpo a cuerpo que también sirve para entintar en línea recta un área larga con su ataque cargado. También hay varias armas especiales nuevas. El tanque cangrejo ayuda a dominar una zona pequeña del mapa, pero es menos contundente de lo que parece por su tamaño. El emiteondas es una torreta que pinta el área a su alrededor con ondas expansivas que se pueden esquivar saltando, algo que en el frenetismo de la batalla es más difícil de lo que parece. Y hay otras tantas a las que no pudimos echarles el guante todavía. Por supuesto también se añaden nuevos mapas. Los dos que probamos nos parecieron muy bien diseñados. En el lanzamiento habrá que sumar otros dos inéditos y 8 retocados en las anteriores entregas, hasta sumar un total de 12 mapas, que se irán ampliando durante dos años con contenido gratuito en forma de mapas, armas y modos. A ello hay que sumar una mejora calidad de vida que adecua el juego online de Splatoon 3 a la de un título 2022. El lobby, tanto para el modo local como para el modo online, es un espacio físico en el que podemos probar armas y practicar contra muñecos mientras se busca partida o se preparan el resto de compañeros. Ya no hace falta salir de la sala de espera para cambiar de arma y personalizar el personaje, algo que se aplica también al Salmón Rano. Hablando del modo campaña, a los fans de Splatoon les encantará saber que este modo se inspira mucho en la auto-expansión lanzada para la segunda entrega, aunque sin ser tan difícil y con mayor libertad que en ese entonces. Es decir, a lo largo de sus niveles nos encontraremos con secciones de plataformas con rompecabezas, con enemigos variados a los que derrotar y de vez en cuando con jefes finales con mecánicas únicas. El gran cambio en este sentido será que la campaña no será lineal. Hay un Overlord que permite ir desbloqueando zonas en el orden que queramos. Ese mundo general, además, está repleto de coleccionables y potenciadores del personaje, que conseguimos lanzando a nuestro compañero, Zenutrio, quien también tendrá importancia para abrirnos camino dentro de los niveles. Así se dibuja una campaña más ambiciosa que en anteriores entregas, que ofrece una experiencia distinta al modo multijugador, a la vez que sirve de tutorial para las armas y el movimiento. Aunque tan solo hemos jugado tres niveles, nos ha dejado con muy buen sabor de boca y con ganas de más. Por su parte Salmon Run vuelve a la tercera parte con el mismo frenetismo que en Splatoon 2. Cuatro jugadores deben cooperar para acabar con los salmónidos y hacerse con el caviar que sueltan los más grandes. Este salmón se debe de llevar a una cesta antes de que se acabe el tiempo para pasar a la siguiente ronda. Es un modo en el que la pantalla se llena de enemigos, en la que reina de caos tras las primeras rondas y donde la coordinación con los compañeros es esencial a poco que se suba el porcentaje de dificultad. La novedad principal en este sentido es que se podrá jugar siempre que se quiera, no es tratado a horarios como el juego anterior. Además, al menos en el modo multijugador local, se puede elegir que las armas sean aleatorias o seleccionar las que más nos guste. Pudimos probar el nuevo mapa que llegará de lanzamiento, habrá tres en el estreno, que se trata de un pequeño islote con varios niveles de verticalidad que se reduce a un tamaño ínfimo conforme pasan las oleadas. No faltarán tampoco nuevos salmónidos que aparecen de manera aleatoria y que agitan cada partido. Además, también se ha anunciado el evento Big Run. Cada ciertos meses los salmónidos invadirán Quintelia y la gran ciudad de Splatoon 3 se convertirá en el escenario de un Salmon Run. Por otra parte, la ciudad en la que se ambientaron las anteriores entregas, Crosmópolis deja paso aquí a Tintelia, una urna inspirada en varias ciudades asiáticas con enormes rascacielos, callejones, plazas y mucho buen rollo. El menú nos permitirá ir de un lugar a otro, pero es un placer ir a pie a una tienda de ropa o a otra, del espacio a las batallas online a una alcantarilla que nos lleva a la campaña. Esto se debe a la ambientación y un apartado técnico, estético y musical que no solo sigue siendo deslumbrante, sino que va incluso más allá que los anteriores juegos. Habrá quien saque muchísimo partido del modo foto. Por supuesto, la saga brilla por las posibilidades de expresión que da a los jugadores mediante las vestimentas, los dibujos que podemos compartir en Tintelia, la nueva decoración de taquillas, los gestos, banners… Todos estos elementos cosméticos serán gratuitos. Durante los dos años de actualizaciones se añadirán catálogos y objetos con los que personalizar a nuestro personaje, aunque habrá un gran DLC de pago cuyo contenido aún se desconoce. Aunque todavía nos falta mucho por ver y jugar de Splatoon 3, esta primera sesión a los mandos nos ha dejado claro que el título tiene muy buena pinta, que vendrá repleto de contenidos nuevos y retocados y que probablemente hará las delicias de los fans de la serie, pero también de quienes se adentren en ella por primera vez, pues se encontrarán con un shooter innovador, magistral y con muchísima personalidad que ha sido pulido y repulido durante dos entregas. Además, el próximo 27 de agosto se podrá probar gratis el primer Splafest, por lo que es una oportunidad perfecta para ver si el shooter de Nintendo es para vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!